Este es el once del Real Madrid únicamente con jugadores Future Stars. En portería, Lunin de FIFA 21. Lateral izquierdo para Fran García de FIFA 23, pareja de centrales para Militao de FIFA 19, con Chua Mení de FIFA 22, que no es su posición, pero incluso esta temporada está jugando ahí por lesiones. Y tenemos que hacer el truquito de poner a Mendy por derecha, aquel Future Stars de FIFA 19 increíble. Dentro del campo para Camavinga de FIFA 21, Valverde de FIFA 20 y Arda Guller de FC 24. Esa media punta para Bellingham de FIFA 22 y extremos Vinicius FIFA 19, y Rodrigo FIFA 20.